Buen día, bienvenidos al Centro de Emprendimiento Continental. El día de hoy vamos a hablar acerca de una herramienta muy interesante, que es la lluvia de ideas inversa. Muchos de ustedes ya habrán visto la herramienta que es lluvia de ideas. Incluso lo hemos visto en uno de los videos que están en este mismo link, como lluvia de ideas tal cual. Pero en este video vamos a ver esa acotación, el tema de la lluvia de ideas inversa resultando ser una herramienta muy actual y entretenida que se pueda utilizar para la generación de ideas interesantes. Pablo Benetti, en uno de sus textos, nos dice de que la lluvia de ideas inversa es una técnica de pensamiento divergente, con las características de la técnica tradicional que es la lluvia de ideas ya mencionada, pero la formulación del problema que se quiere resolver está hecha al revés. ¿Cómo así? Es decir, en vez de buscar soluciones a un problema o cumplir con un objetivo, lo que se busca es empeorar la situación. Es decir, verlo desde el lado opuesto o el lado negativo. Entonces, cuando nosotros vamos atribuyendo características malas al producto, el servicio o a lo que se está generando, es ahí donde vamos aplicando esta técnica para luego convertirlo en aspectos positivos. Veamos por qué utilizar esta técnica. Hay momentos donde las personas se sienten muy hostiles, frustradas, enojadas. Entonces, esta herramienta es magnífica porque puedo utilizar todas esas emociones negativas para generar una solución positiva al problema. ¿Por qué? Porque al momento de identificar todo lo negativo, ya sabemos lo que no debemos hacer y convertir en acciones que sí debemos realizar para poder cumplir con las expectativas de nuestros clientes o con los proyectos que estamos desarrollando. ¿Cuándo se debe utilizar una lluvia de ideas inversa? Por ejemplo, en un proceso de lluvia de ideas tradicional, hay momentos donde los integrantes que están desarrollando la lluvia de ideas se sienten agotados. Es ahí donde podemos insertar esta variante para que fluya mayor cantidad de ideas. Se hace difícil, dice, que otros expresen sus ideas. Entonces, es ahí donde podemos aprovechar y verlo desde otro punto de vista. Muchas veces el proyecto se ha hecho, se ha vuelto tan difícil o complicado donde ya los participantes de la lluvia de ideas perdieron su entusiasmo. Otro tema es cuando los participantes están muy acostumbrados a la idea o al proceso que les resulta muy complicado poder sugerir nuevas alternativas. También nos habla de que cuando el producto o servicio existente tiene proyecciones muy exitosas, pero que algo no está funcionando bien y es ahí donde nosotros debemos identificar conflictos o problemas para poder resolverlos. Entonces, ¿cuándo deberíamos utilizar esta alternativa? En este caso, la lluvia de ideas inversa, cuando nos estancamos en el flujo tradicional de ideas. En el flujo tradicional de generación de ideas. Entonces, aplicamos esta alteración y vamos a ver cómo es que fluyen las nuevas ideas. ¿Ok? Esto nos trae muchas ventajas. ¿Por qué? Porque el proceso suele ser muy entretenido al momento de cambiar la perspectiva. Y en algunas ocasiones es más fácil encontrar lo negativo que lo positivo en el asunto. A veces somos expertos en ello. Nos puede conducir a resultados innovadores y muy interesantes que quizás por el canal tradicional no hayamos identificado. Y puede revelar problemas o desafíos muy importantes que antes no hayamos visto. Pero de la misma forma que tiene ventajas, tiene desventajas. Si el que está facilitando el proceso no se concentra bien en el objetivo, es muy fácil desviarse del camino. La lluvia de ideas inversa nos puede tomar más tiempo de aplicación que la técnica tradicional. ¿Ok? Y se puede generar comentarios tan negativos que al final sea muy difícil invertir estos puntos y no podamos encontrar soluciones positivas. Muy bien. Como ya hemos visto y hemos entendido un poquito en qué consiste esta técnica, en el siguiente video podremos ver el paso a paso de la aplicación de esta herramienta. Muchas gracias. 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 Gracias.